el perdedor. Marcelo, pulgar abajo para vos, pulgar abajo para vos, con Miquel no te metas, por favor. Bueno, hablamos de Independiente. Situación difícil la del Rojo, Marcelo, porque 12 futbolistas intimaron a Independiente por 191 millones de pesos. ¿Por cuánto? Deudas salariales desde noviembre hasta marzo. Repito el monto, porque parece un montón, ¿no? Es un montón. 191 millones de pesos le debe Independiente al plantel profesional. Pablo, pero esto es antes de la pandemia. Exactamente, la deuda es de noviembre a marzo, a marzo incluido, antes de que se desatara la pandemia, antes de que se suspendiera el fútbol. Declaraciones cruzadas muy fuertes, Silvio Romero, capitán de Independiente, el secretario general del club Maldonado diciendo que los jueves están de vacaciones, que hay contratos en dólares que no se pueden pagar. Bueno, en el medio se metió Moyano en las últimas horas, cansado de que Independiente aparezcan las tapas por las deudas. Arregló ya los dos primeros números, los de Bustos y los de Franco, dos de los doce están arreglados y van a seguir esta semana las negociaciones individuales. Independiente hoy es el caso negro del fútbol argentino por las deudas, pero también está Huracán, está San Lorenzo, hay muchos clubes que están muy comprometidos. Claro, hoy la etapa de los diarios es Independiente, repito el monto, 191 millones de pesos la deuda y estamos hablando hasta marzo, digamos, no estamos hablando de abril y de mayo y de todo lo que va a seguir hasta el 30 de junio, ¿cuándo ya te voy a adelantar? Por esta relación tan tensa jugadores que intimaron a través de gremiados del club, bueno, van a quedar muchos de estos jugadores van a quedar libres. La dirigencia va a tomar esta decisión. Claro, lo que pasa es que Independiente tendría que pagar la deuda, ¿no? Porque son salarios, además Moyano es sindicalista, se supone que defiende a los que tienen que cobrar su haber, ¿no? En este caso, librejeado, ¿no? Por eso esta deuda, digamos, tan grande hizo tanto ruido, porque estando, hubo Moyano en el medio, ¿cómo Moyano no le paga a sus empleados? Y no estamos hablando de montos post-pandemia, donde la crisis económica de los clubes se acentuó mucho, estamos hablando de noviembre a marzo, eso es lo que reclamaron, lo que intimaron los 12 futbolistas de Independiente. Bien, muy bien. Bueno, gracias, Pablo.